Buenas tardes Eric, pues ya se está inaugurando esta Semana Estatal de Protección Civil 2024. ¿Cómo va el día de este inicio? Sí, bueno, muy contentos de estar celebrando este tipo de eventos en esta fecha tan importante en la materia de Protección Civil. Al día de hoy, pues ahorita acabamos de concluir la inauguración, pero venimos trabajando desde temprano. Hoy se realizaron cuatro cursos en el turno matutino, que fue la elaboración de programas especiales de protección civil, interpretación de mapas para fenómenos hidrometeorológicos. Tuvimos también el curso de materiales peligrosos nivel intermedio y el de reducción de riesgos en eventos masivos. Ponentes con reconocimiento a talla nacional e internacional, viene el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, está Protección Civil de Zapopan, viene Bomberos de Tijuana, viene Protección Civil Estatal Jalisco, participa Bomberos de Guadalajara, participa Reno Rescue, que es lo más reconocido a nivel nacional en temas de rescate, participa gente de la UNAM, gente de Puebla, gente de diferentes partes de la República Mexicana, y que de alguna manera, pues lo que vienen es a compartirnos un poquito el conocimiento, y todos los temas están enfocados, los cursos para gente que ya se dedica a temas de emergencia, sistemas de protección civil, y en las tardes las conferencias, que son también enfocadas para el público en general. Ahorita ya está iniciando la primera, que es respecto al Atlas Nacional de Riesgos y los programas internos de protección civil. Más tarde vamos a tener una mesa de debate respecto al huracán Otis y la preparación que hay para este tipo de fenómeno en el Estado de Colima. Viene gente de la Universidad Autónoma del Estado de México, viene gente de la UNAM, vienen meteorólogos, vienen ponentes de la Universidad de Colima, varios docentes de la Facultad de Ciencias, y bueno, pues precisamente es generar condiciones para que todos estos temas se desarrollen, como ya lo señalé, con los más conocedores a nivel nacional, y que todo ese conocimiento lo podamos dejar aquí en Colima para ir trabajando en temas de prevención, en temas de las diferentes etapas de la respuesta en protección civil, y como ya lo señalamos, todo es completamente gratuito. Como en cada arista o materia, siempre hay que estar actualizándose, y aquí cada fenómeno les da la posibilidad de tener estas nuevas experiencias, Otis es uno de ellos. ¿Qué le deje como para Colima? ¿Se atreve que algo pudiera pasar aquí? Mira, el escenario se puede repetir en Colima, Otis, pues en el Pacífico cada año por el calentamiento global, el fenómeno de todo el cambio climatológico nos está dejando eventos ciclónicos más fuertes. Estuvimos a punto de vivirlo con Lidia un mes antes, también fue un huracán con características muy parecidas a Otis, una evolución muy rápida de tormenta tropical, bueno, de presión tropical hasta huracán categoría 4, y bueno, en el tema de Otis, que también es preciso señalar, también en algún momento hubo probabilidad de trayectoria hacia las costas de Michoacán y Colima, y claro, digo, estamos en el Pacífico Mexicano, y la probabilidad de que un fenómeno de este tipo nos impacte es alta. ¿El volcán ha estado tranquilo? Hasta el momento en el tema del volcán no hay nada que nos muestre algún alertamiento, y bueno, la Universidad de Colima y el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Unidad Estatal de Protección Civil han estado muy atentos en los sismógrafos, en el tema de medir desplazamientos, y también, pues de alguna manera, si se llegara a detectar alguna cuestión que pusiera de alertar, hasta el momento todo camina. ¿Se presentaron algunos lajares debido a las nevadas que se presentaban? En la temporada de lluvia sí hubo la presencia de algunos lajares, ahorita ya no. Por otra parte, ¿qué deja ese tipo de actividades, tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general? Pues, como ya lo señalamos, es una mesa de debate donde vienen los máximos referentes científicos en diferentes temas. El año pasado se realizó esta misma mesa de debate respecto a la pertinencia de un alertamiento sísmico para el tema de los temblores. Y bueno, nos dejó que ya este 2023 tenemos avances en el tema de la alerta sísmica. En una primera etapa a través de estaciones de radio se están analizando y creo que va a haber noticias muy positivas a nivel nacional para este año, donde la Coordinación Nacional está trabajando para llevar esta tecnología a través de la telefonía celular. Y bueno, son trabajos que de alguna manera, pues como ya lo señalas, viene a abonar en temas precisamente de las etapas previas a que ocurra una emergencia. ¿Quedó pendiente la Reunión Nacional que se iba a desarrollar en Colima? ¿Ya hay fecha o de plan no se queda? Mira, sí, íbamos a celebrar en noviembre la Reunión Nacional de Procesión Civil, donde convergen los titulares y todos los directores nacionales. Por el tema de OTIS, se tuvo que cancelar. No hemos tenido hasta la fecha una respuesta para saber si sigue vigente o si se va a trasladar a algún otro estado del país. ¿Quién en el domingo con simulacro y demás? Ok. Próximo domingo 21 de enero, que se están cumpliendo 21 años ya del sismo, el día del aniversario, que da como motivo el día estatal. A las 10 de la mañana tenemos el primer simulacro estatal con una hipótesis de sismo. A las 10 de la mañana, un sismo con magnitud de 7.6 para invitar a la gente que participe. Tenemos el torneo del superbombero a partir también de las 10 de la mañana en el Jardín Libertad. Ahí están participando gente de bomberos de Guadalajara, de bomberos de Zapopan, de diferentes municipios, de Manzanillo, Colima, Unidad Estatal, Protección Civil Estatal Jalisco, el Centro de Emergencias Portuarias. Entonces, invitarlos y concluimos con una feria estatal en el mismo Jardín Libertad de 4 de la tarde a 8 de la noche. Invitar a todas las familias a que nos visiten, ahí se van a estar haciendo exhibiciones. Viene, participan instituciones de los tres niveles de gobierno, participa de la Sedena con su plan de M3, participa de la Guardia Nacional, se invitó este año a la CONAFOR, a la CONAGUA, participa de la Universidad de Colima, la Unidad Estatal de Protección Civil. Viene la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para hacer una exhibición de su grupo USAR, que es el grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y que tiene el reconocimiento a nivel nacional e internacional, ha tenido participaciones fuera del país. Y bueno, pues también invitar a la gente, va a participar la Secretaría de Seguridad Pública, participa Sur Roja, bomberos, todas las instituciones que participan en el tema de alguna emergencia. Y bueno, ahí los chiquitines y la familia en general puede ir, tomarse la foto, puede ir y tomar alguna exhibición, se están dando cursos de primeros auxilios, venta de extintores, diferentes equipos, se les enseña a la gente a hacer su plan familiar de protección civil, su mochila de emergencia. Entonces invitarlos a que nos participen y a las 8 con 6 minutos de la noche se estará realizando un homenaje a todas las víctimas que perdieron la vida en el sismo del 21 de enero de 2003 y que es un llamado a la memoria del pueblo colimense a saber que estamos en una zona altamente sísmica y que no podemos evitar que tiemble y que muy seguramente pues vamos a seguir padeciendo los efectos de este tipo de fenómenos perturbadores. Estos días, estas conferencias son para grupos específicos que se capacitan, pero el domingo ya la gente puede participar. Sí, Norma, y también las conferencias de la tarde, el público en general que gusta participar es bienvenido y la mayoría de los temas pues muchos son de interés general. Algunos vienen pensados para algunas industrias, algunos comercios, pero están pensados para el público en general y precisamente la feria del domingo pues sí para las familias, para los niños, para que ese día pues puedan tomarse la foto con los chicos de Sedena, con los bomberos, se van a llevar motobombas, se van a llevar ambulancias, se van a llevar botargas, es un tema pues ahí de que los niños pues puedan de alguna manera identificarse con este tipo de, que ellos de repente los ven como gente, como héroes y que de alguna manera puedan estar conviviendo con ellos. ¿Las conferencias se están llevando a cabo en dónde? En el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad de Colima, es el campus norte frente al teatro universitario. ¿Todas las tardes? Todas las tardes, a partir de las cuatro. ¿Y si no también están en línea? En línea, a través de la página Facebook de la Unidad Estatal de Protección Civil, ahí las vamos a estar transmitiendo. ¿Va? Muchísimas gracias.